La madre descuidada, una de las leyendas urbanas más espeluznantes que circulan desde hace años es la de una madre que accidentalmente acaba con la vida de sus tres hijos en el mismo día una leyenda no apta para corazones sensibles Natalia era una madre feliz, trataba a sus tres pequeños con gran ternura y comprensión aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas los dos primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, seis y siete años y la tercera, una preciosa niñita de siete meses que, aunque inesperada, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar el único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa su aburrido trabajo como contable les daba una cómoda posición social pero le mantenía ocupado todo el día e incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles del trabajo por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda la noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno y Natalia casi no pudo pegar ojo agotada y casi arrastrándose llegó a la cama a las cuatro de la mañana tras dejar a la niña en la cuna cuando se empezó a quedar dormida escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua de un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus dos hijos mayores y se encontró a Mario el mediano en edad visiblemente asustado y llorando sobre su cama parece que había tenido una pesadilla y del susto se había hecho pis encima algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita el niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención Natalia agotada y sin pensarlo mucho comenzó a regañar a Mario delante de su hermano Julián como te vuelvas a hacer pis en la cama te voy a cortar el pipi ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú el niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón casi sin darse cuenta eran ya las cinco de la mañana y Natalia aún no había podido pegar ojo el ribeirón de las seis de la mañana y preparar el desayuno a su marido e hijos hizo el resto no pudo dormir en toda la noche lo peor de todo es que los niños pasarían todo el día en casa ya que estaban de puente una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido el cual fue a trabajar como cualquier otro día dejándola al cuidado de los pequeños durante todo el día a media tarde y aprovechando que Mario agotado por la noche anterior se había quedado dormido en su habitación comenzó a bañar a la pequeña Clara era el momento ideal pues Mario estaba insufrible y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención esa pequeña siesta le daría un respiro y la permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual con un poco de suerte hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita a la pequeña Clara un grito desgarrador se escuchó en el pasillo era sin dudas Mario que seguro que había vuelto a ser otra de las suyas gritando y sin soltar a Clara preguntó ¿qué pasa? Mario ¿estás bien? Julián ¿qué le pasa a tu hermano? estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé que aún continuaba enjabonada en la bañera cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla mamá Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama así que le he cortado el pipi como dijiste el mayor de sus hijos tenía el pen ensangrentado de su hermano en una mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra Natalia pálida por lo que acababa de suceder se levantó de un salto olvidándose que estaba bañando a la pequeña y salió corriendo hacia Julián que al ver la furia de su madre en los ojos escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse aturdida conmocionada y agotada por la noche en vela Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose tras abrazar fuertemente a Mario le cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche su única opción era llevarle al hospital inmediatamente cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad la pérdida de sangre le estaba debilitando y sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado arrancó el coche y pegó un acelerón saliendo el vehículo impulsado como si diera un salto al pisar un fuerte bache y sonó una fuerte explosión el salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera en ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acababa de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija por desgracia cuando llegó era demasiado tarde la bebita de apenas siete meses no tenía la fuerza suficiente para aguantar tanto tiempo sentada sin perder el equilibrio y se hacía inerte boca abajo en el agua los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia gritando desesperada bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazo camino del vehículo que la llevaría al hospital pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa al acercarse al vehículo todo terreno que conducía se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo al principio pensó que sería la sangre de Mario pero al acercarse pudo constatar que bajo el coche estaba el cuerpo inerte de Julián que al parecer se había escondido bajo el todo terreno para evitar que su madre le pegase con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad una de las ruedas le aplastó el cráneo reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes Natalia cayó al suelo de rodillas su cara no reflejaba ninguna expresión solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que sin mediar palabras se levantó abrió la puerta de su coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita entró nuevamente en su casa un minuto después bajó de nuevo cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar en la casa cerrando la puerta tras de sí por la noche cuando el marido de Natalia llegó a su casa que estaba a 15 minutos de la ciudad se encontró en todo terreno con la puerta abierta y a medio camino del garage lo que impedía aparcar su vehículo se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía una viscosa mancha de aceite cerró la puerta y se dirigió a la casa en la que todas las luces estaban apagadas al entrar gritó Natalia ¿dónde estáis? ¿por qué tienes el coche en mitad del garage? al dar la luz se dio cuenta que había un reguero de sangre seca en el suelo que subía a las escaleras y se dirigía a la planta superior asustado corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando al entrar en el baño sus tres hijos flotaban sobre el cadáver de su madre que los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas causar la muerte de sus tres hijos fue mucho más de lo que pudo soportar muy buena la historia la verdad que me ha gustado mucho por eso se las traje al canal lo que sí mil disculpas que como habrán visto en alguna que otra parte me he trabado en la lectura pero bueno trato de hacerlo lo mejor posible si le gustó obviamente por favor le dan like y también espero sus comentarios muchísimas gracias y ya le voy a traer más historias de terror de estas que voy encontrando por internet muchísimas gracias les dejo mis saludos que anden muy bien hasta la próxima